Ollamos el teatro, Vita Brevis, donde el poder del pensamiento y las palabras de la protagonista revela sus desacuerdos y descontento por las nuevas creencias religiosas. Y para invitarnos a ver esta puesta y darnos todos los detalles, nos acompaña la actriz Ángeles Cruz. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, muy contenta de estar aquí y muy contenta de venirte a invitar al teatro a ti y a todo tu público. Nos encanta el teatro de verdad y siempre nos encanta el mensaje que quieren transmitir. ¿Esto hacia dónde va esta puesta, Vita Brevis? Mira, es una carta de respuesta a las confesiones que hace Aurelio, que lo conocemos como San Agustín, nosotros, el obispo de Hiponaregia, y le escribe sus confesiones. Estas confesiones llegan a esta mujer que se llama Floria Emilia y esta es una carta de respuesta. Es un texto totalmente contemporáneo, a pesar de que habla de una mujer del siglo III, sobre el papel de la mujer en la Iglesia Católica. ¡Qué belleza! Sobre el papel de la mujer en el mundo de hombres en general. Y es un texto filosófico y tremendamente contemporáneo sobre la visión de la mujer. Y me encanta porque es el poder del pensamiento y las palabras. Que lo diga una mujer, lo diga un hombre, cualquier género es, pero aquí lo está diciendo la mujer, con pensamientos y palabras que son, estás de acuerdo y expresas lo que es. Sí, a mí me encanta, es un monólogo, me invitó Germán Castillo, lo dirige él, se presenta en la sala Javier Villaurrutia, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que me gusta mucho de este texto es su simpleza para decir las ideas, el poder de la palabra que ya no estamos acostumbrados a escuchar en este mundo de imágenes, ya pocas veces nos detenemos a escuchar y aquí la puesta en escena es muy sencilla, muy contemporánea, muy contundente y el poder de la palabra. Justo para acostumbrarnos a escuchar y qué es lo que tenemos que escuchar, ¿no? ¿Qué es la ambientación? ¿Qué es lo que pasa? Es igual así de sencilla como lo dices. Así es, el espacio escénico es un cuadro donde hay un poco de arena, una higuera y todo está sostenido por la palabra. ¡Qué belleza! Es una maravilla, es un texto complicadísimo, difícil, es un gran reto. Los textos justamente apoyan y ayudan a esto, ¿no? Sí, sí, es un gran reto actoral, es el primer monólogo que yo hago. Estoy muy llena de trabajo, pero no pude decir que no ante la belleza del texto. Es una delicia, es un viaje que uno inicia y solo tienes al público para apoyarte y el público está ahí contigo y es eso, es un viaje que te invita a pasear por Cartago, por Roma, por Florencia, ¿no? Y en esta cosa erudita y además muy, creo que lo que más me gusta de esto, muy humana, muy humana, es un texto donde devela a la mujer y nuestras preocupaciones, aún en la actualidad, ¿qué papel jugamos en la sociedad como mujeres, como mujeres pensantes, como mujeres que tenemos todas las preocupaciones filosóficas y todas las preocupaciones de una madre que deja un hijo, ¿no? O de la vida en pareja, ¿qué pasa en nuestra intimidad también? Y como dijiste tú, ¿cómo decirle que no a un gran texto, a una gran locación como es el teatro que está en el Centro Cultural del Bosque justamente? ¿Cómo decir que no cuando hay un mensaje que da? Y me encanta verlo en ti, cómo te apasiona y cómo hacerlo. Y eso es lo que nos hace vivir el teatro, ¿no lo crees? Sí, el teatro solo vive a partir de la comunicación con el público. Y es esa invitación, digamos, a acudir a un espectáculo vivo, ¿no? A un espectáculo que solo se da y no se vuelve a repetir nunca más porque tú llegas al teatro, te sientas, es algo que vives solo en ese momento y al otro día es distinto, y al otro día es distinto, ¿no? Aunque quieras repetir el evento, repetir la magia, repetir ese instante, solo lo vives una vez y esa es la magia del teatro. Esa es la magia del teatro, exactamente. Y por eso, Ángeles, quiero que nos reiteres la invitación, los días, la fecha y el lugar y hasta cuándo va a estar la temporada para que no nos perdamos esta apuesta. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Javier Villaurrutia. Los horarios son jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, a partir de ya, estrenamos el día de ayer, hasta el 17 de noviembre. Perfecta temporada para que no olvidemos apoyar al teatro, disfrutar del buen teatro, Vita Brevis, y ella es Ángeles Cruz, una gran, gran actriz. Muchísimas gracias, Ángeles, por venir a invitarnos. Gracias y un placer estar con ustedes. A ti, gracias.